Dice Yalaini. Buenas tardes, Willy y Daniel. ¿Qué me puede pasar en mi segunda corte? Voy sin abogado, soy cubano. Estás jugando con el mono. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos jueces, si tú vas con la segunda corte sin abogado, después de que te dijera que regresara con abogado, te van a poner una corte final al gusto del juez. Ir a corte sin abogado es un juego. El abogado puede controlar lo que pasa en corte siempre. Y es mejor ir bien preparado y saber lo que está pasando. Ir a jugar que tenga una fecha futura y después por un juez currago que tenga una fecha más rápida por un gusto final. Hola, Daniel. Y Aldivo, soy I220A. Fui a la primera corte y el juez me sobreselló el caso. Ya apliqué como yo decía ayer. ¿Qué piensas si hay cambio de administración con las promesas de deportación de Trump, Willy? ¿Quién sabe? Primero, ¿qué es sobresellar un caso, Willy? Lo sellaron, lo terminaron. ¿Pero eso significa aquello que tú me has dicho que lo ponen en un hall o es cerrar? Acuérdate, una cosa es cerrar y otra cosa es cerrar administrativamente. Ok. Cerrar, que se llama terminal en inglés, no tienes ningún problema. Administrative closure, que es cerrado administrativo, sigues en corte y no puedes, y usted no tiene jurisdicción. Es muy importante entender lo que pasó correctamente. Mira, yo no voy a pensar ni opinar lo que van a pasar a las elecciones de noviembre. Yo tengo mi esperanza de que lo que vaya a pasar, pero veremos. No es tan fácil deportar. Trataron de hacerlo en el 2016 y no le fue fácil. Ahora, suspecho que en el 2024, en 2025, ¿quién sabe? Vamos a ver. Willy, corren peligro los I-220A con una administración de Trump y estas promesas de deportaciones masivas. Yo creo que todo inmigrante que no es residente americano corre peligro a una administración republicana que controlan el Ejecutivo, el Senado y la Cámara. Porque pueden cambiar leyes de muchas formas que van a ser laconeana para la mayoría de las personas. Pero, vamos a estar claros, la próxima administración, aunque sea republicana, aunque tenga el control del Ejecutivo, el Senado y la Cámara, no pueden eliminar el ajuste cubano. Y eso es uno. ¿Qué es lo que pasa? Veremos lo que pasa. Veremos qué cambios pueden tener. Mira, yo puedo especular que a 2020 va a ser residencia. Yo no voy a especular lo que va a pasar con una administración republicana en el futuro, hasta que no llegue aquí y vemos lo que tenemos que ver. Y el pueblo americano casi nunca le da al Ejecutivo, el Senado y la Cámara a un nuevo partido. Ahora, Willy, con las leyes actuales que hay, una persona I-220A, haya un presidente republicano o haya un presidente demócrata, si usted tiene su caso de asilo presentado, si usted no comete ningún crimen. No tiene ningún problema. Vamos a enviar ese mensaje porque sonaste un poquito... Bueno, porque te iba a decir, parte de lo que el asesor principal del presidente de los puntos de inmigración, que, ¿cómo es que se llama? Stephen Miller. Stephen Miller. Stephen Miller en particular quiere eliminar mucho de lo que existe hoy del proceso de asilo político. Entonces, si él tiene el poder y tiene el Senado y tiene la Cámara, no los dos juegan con 220A. Cualquier persona en un proceso de asilo puede tener un impacto negativo. Pero vamos a dejar eso afuera hoy porque no hemos llegado ahí. Hoy, 11 de julio del 2024, ningún cubano, ninguna persona con 220A debe preocuparse de ningún tipo de detención o deportación. Si se tienen que preocupar los que tienen un I-220B, que son su orden de desmortación. I-220B tienen preocupaciones. Y 220A que cometen delitos criminales o, de alguna forma, rompen la ley de los Estados Unidos, pueden tener problemas. Mira, el otro día me vino a ver un pobre muchacho que tenía un parón y lo cogieron a un preso porque estaba trabajando en un condominio y se robó materiales que le hacía falta. A lo mejor en Cuba, robarte materiales de una obra que le hacía falta no es algo que no ocurre muy a menudo. O que ocurre, no tiene repercusiones. Pero haberse robado materiales donde él estaba trabajando y tener una posición ahora de robo, aunque sea en pequeña cantidad, le va a prohibir obtener su residencia según perdón. Y como él no tiene ni padres, ni esposas, ni hijos de los Estados Unidos, no tiene un pariente que le dé perdón. ¿A qué desgracia? Bueno, debió pensarlo antes de robar. Leane, hola Willy, soy 220A junto con mi hija y mi esposo. Apliqué la residencia hace un año ya y me denegaron la de mi hija y después me mandaron una carta reabriendo el caso. ¿Eso es bueno o malo? Buenísimo. Porque están diciendo que están reconsiderando haberte denegado el caso de tu hija. Juan Cuesta. Por eso, mira, una vez más, el optimismo mío de que la 220A se convierte en residencia es por ese caso como este. El que primero te lo nieguen y después lo reabren y está flotando porque están esperando a otro administrativo que los ayude a él, a la ayuda a UCI a legalizar. Dice Juan Cuesta, mi esposa es residente. Calculo que no tenga ningún problema. Me imagino que se refiere al tema de las deportaciones y todas esas cosas. Cero problemas. Si no comete ningún crimen, se hace. Correcto. Todas las cosas bien, siempre lo aclaramos. Pero no sea oriental. Siempre hay un límite de cuántos orientales pueden vivir en los Estados Unidos. Gracias a Dios. Es una broma. No, la gente se lo toma en serio. Daisy Guerra, hola, buenas tardes. Soy una pequeña compañía y no tengo la forma 1099. ¿Qué hacer cuando me lo pide el Centro Nacional de Visas? Bueno, habla con tu contador. Porque me imagino que lo que están pidiendo es evidencia que tienen el poder económico para mantener o apoyar económicamente a quien esté reclamando. Usualmente los contadores te pueden responder y te pueden preparar un year to date, te pueden preparar la información económica que demuestra la solvencia de tu compañía. Héctor, hola, Daniel. Soy I220A, primera casilla. Tengo mi corte en septiembre. ¿Cuál es la diferencia entre primera y segunda casilla? ¿Cuál es mi beneficio? Tú tienes primera casilla. Aunque estés en corta, el año del día puedes aplicar para tu residencia. Dice Juan Cuesta. Qué bueno, mi esposa es de Holguín, residente Holguinera. Esa son mi gente. Un abrazo para todos los holguineros. Estamos. Una más. Una más. Eso es para que tú veas el poder de nuestro Holguín querido. Estamos en Louisville, Kentucky, donde hay una gran comunidad de holguineros. Es el fin de semana del 26 de julio. Así que le estaremos dando 27, 28 de julio. Vamos a estar por allá. Los esperamos. Tú ya llegamos al 25, el resto del equipo llega al 24. O tú ya llegamos al 26, el resto del equipo llega al 25. Sí, el jueves van una gente. El jueves van un equipo. Yohana, Yohana, Yohana y Roxy. El próximo día vamos y yo. Luis no puede ir porque tiene un examen médico. Me hubiera encantado que Luis nos acompañara. Bueno, aquí está el número de la oficina de Willy. Aquí está el correo electrónico del Divo de Arrete. Póngale Divo 2.amor. A él le encanta eso. Aquí hay Yohana para todas las dudas que ustedes tienen. Sobre todo esta comunidad que está pensando casi un mes en Europa. Escríbalo. Escríbalo. Y por supuesto, también les voy a dejar aquí mi canal de YouTube para que usted se suscriba. Active la campanita Willy. Antes de cerrar, tres años del 11 de julio del 2021 en Cuba. Las protestas masivas más fuertes contra la dictadura. Tres años donde hoy empezaron los eventos conmemorativos aquí para darle ese apoyo y honrar a ese pueblo que salió a las calles en Cuba en la mañana en la ermita de la caridad. Esta noche a las 11, pues van a, perdón, a las 11 yo estoy en vivo en Univisión, pero a las 8 y 30, cubanos que están con el IDO 20A se van a manifestar en favor de ese pueblo. Muchos salieron escapando de Cuba. Así es. Tras la represión. Así que por supuesto ahí vamos a estar y usted va a ver el reportaje completo en Noticias 23 Univisión a las 6 y a las 11 de la noche. Tres años. Y vas a entrevistar a la jueza que fue parte de los tribunales que encontró tantas personas. Hay cinismo. Hay un cinismo enorme. Porque ahora, imagínate, ella asegura de que era obligada a dar esa acción. Tú sabes que hay que estudiar la historia. Y la historia te dice que la idea de que tuviste que seguir órdenes no trabajó en los juicios de Nuremberg. No trabajó en los juicios que vino después de la guerra en Croacia, Slovenia. Y los países que vivían Bosnia también. Ni en Bosnia. Y tampoco trabajó en Rwanda, en la guerra de Rwanda. Así que seguir órdenes para castigar a personas o percibir a personas nunca ha sido una defensa en tribunales internacionales. Y sospecho que no va a hacer una defensa en los tribunales americánicos. Y tampoco cuando ella sabía. Pero sería interesante entrevistar a la persona que castigó a las personas de octubre. Y tampoco lo ha hecho nuestro querido Diego de Cienfuegos, Mario Pentón. Y tampoco Willy, cuando ella sabiendo que venía impone estas condenas contra estos jóvenes y tres semanas después está volando a los Estados Unidos. Y como nos explicó Alpizar, el abogado Santiago Alpizar, que está muy empapado en estos temas. Incluso ella le negó. Que también está en España hoy. Le negó. Mira toda la casualidad. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hacemos aquí? Trabajamos aquí. Que le negó una medida cautelar a uno de ellos que les hubiera facilitado venir con el mismo programa de Parol que ella luego se benefició. Hay descaro, hay cinismo. Gracias. Gracias. Gracias.